El baile del mestizaje se remonta a varios siglos atrás, considerándose una danza llena de romance y atenciones en donde los conquistadores españoles cortejaban en cierta medida a nuestras mujeres indígenas de aquella época, produciéndose así lo que hoy se conoce como el linaje mestizo. Bueno, el mestizaje, como lo dice, es la unión de nuestras dos razas, tanto la aborigen o llamada indígena y el español, es donde sale lo que es el mestizo. En este baile resalta la sumisión que las mujeres indígenas mostraban ante el galanteo de los conquistadores españoles, siendo así el baile por excelencia de nuestra cultura nicaragüense. Es una sumisión porque es no puesto, no hacia su aceptación, sino hacia una violación directamente. No es una danza en la cual se hace con amor, con pasión por desearlo hacer, sino que es una danza que prácticamente se impone en el español. Se creía anteriormente que es el galanteo del varón, no, pero aquí no hay un galanteo, porque aquí lo que hay es una imposición directamente y es una forma brutal de cómo se busca, cómo perpetuar completamente eso. Que es el baile más lindo y que es el baile por excelencia de la belleza de la vestimenta. El traje característico de este baile refleja una gran influencia de la conquista española de aquella época y además de ser uno de los trajes más lindos, también es el más caro. Es uno de los bailes más bellos que tiene el pentagrama dancístico de Nicaragua, es una cosa completamente bella. Es uno de los trajes más carísimos, cada pluma te puede costar más de 10 dólares y ya no se diga las camisas, pues las camisas de ella, tanto el atuendo como la mujer como el varón son muy caros. El vestuario femenino combina unas finas faldas con pañuelo en la cintura y camisa, acompañado de sombrero, abanico y un guacal, todo muy al estilo español. Mientras que el atuendo masculino se compone de piezas como camisa de época, pantalones cortos, fajón, medias, zapatos de tacón, una capa y un sombrero de palmas con cintas y flores. El som de marimba por excelencia en el baile de mestizaje es el som del mate amargo, pero el mate amargo no es folclórico. ¿Por qué no es folclórico? Porque es una ranchera a un estilo muy cantado, muy argentino, porque acordate que existe una bebida muy característica en Argentina que se llama el mate y es amargo. Pero nosotros, te imaginas, hace cuánto tiempo se está ejecutándose esta pieza que ya entró como parte de lo que es el pentagrama musical nicaragüense, pero que es la música por excelencia que se usa, eso y la danza negra. Este baile por excelencia en la cultura nicaragüense se ejecuta en su mayoría con la pieza musical el mate amargo, que es una adaptación en marimba de una música ranchera de origen argentino. El baile del mestizaje se puede apreciar durante presentaciones culturales en diferentes muestras artísticas que se realizan a lo largo y ancho de nuestro país con grupos de danza aficionados o profesionales como el ballet folclórico de Nicaragua que dirige el maestro Francisco González, siendo una danza de la cual todo nicaragüense debe sentirse orgulloso. En estos 200 años del bicentenario de Nicaragua yo pienso que el mayor honor, el mayor orgullo y la más grandeza en la situación tan difícil que estamos viviendo con el COVID, en cómo trascende social y políticamente nuestra Nicaragua en estos momentos tan duros. Yo creo que más debemos sentirnos orgullosos de conocer nuestros bailes, de conocer nuestra cultura, de conocer nuestra idiosincrasia. Eso nos eleva más como seres humanos, como patriotas y como verdaderos hijos de esta Nicaragua. Con cámara de Héctor Escobar, Indira López, VozTV.